Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Lamentable. Brickton castigará a Moisés Caicedo prohibiéndole jugar con el equipo, una de las novelas que más o no en todo el mercado de fichajes del fútbol europeo, fue sin lugar a dudas, Moisés Caicedo y su posible salida de Brickton. Distintos equipos se lo quisieron llevar, todos grandes de la Premier League y gigantes del mundo, Arsenal, Liverpool y Chelsea, fueron los equipos más interesados en hacerse con los servicios del tricolor, pero finalmente no puedo salir a ningún lado, Brickton no lo quiso. Bender. Y el ecuatoriano ya se encuentra entrenando nuevamente con el equipo, el mercado de fichajes finalizó, y Moisés Caicedo no se irá, el equipo más interesado sin lugar a duda fue el Arsenal, que hicieron dos ofertas para tratar de llevárselo, Moisés Caicedo presionó e hizo públicamente tu deseo de salir, aún así no puedo irse, Brickton se molestó bastante con esta publicación de Moisés, y lo separaron del equipo, hasta que se cierre el mercado de fichajes. Como una especie de castigo para el ecuatoriano, realmente estaban muy molestos, y aún lo están, debido a que ellos no lo quisieron vender, no por capricho, sino porque cuentan con él, y están priorizando lo deportivo por encima de lo económico, estarían tan enojados, que habían dado la orden al italiano Roberto de Servi, director técnico de las Gaviotas, de que no lo alinee en el siguiente partido, para que sea un escarmiento, ellos saben que Moisés Caicedo es parte fundamental del equipo y por supuesto que van a querer que juegue, simplemente, sería para que aprenda la lección, una especie de castigo para el tricolor, prohibiéndole jugar el siguiente compromiso este día sábado por Premier League, pero esa decisión ya la tendrá Roberto de Servi, que él es el que determinará si Moisés Caicedo jugará este fin de semana o no, y qué opinas de todo esto, ¿crees que Moisés Caicedo ya aprendió la lección y debe jugar el fin de semana? Te estaremos leyendo. Sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 21 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.